límites exponenciales y logarítmicos clase 208 vamos a calcular este límite primero vamos a sustituir el cero en el lugar de la equis aquí sería 10 a la cero que es 11 menos 1 es 0 10 a la cero es 11 menos 1 es 0 1 entre 0 es infinito sería 1 menos infinito 1 menos infinito es menos infinito aquí es menos entre menos más 1 entre infinito es 0 1 más 0 es 1 1 entre 1 es 1 1 menos 1 es 0 obtenemos 0 entre 0 entonces esto que hicimos no nos lleva a la respuesta vamos a intentar otra forma de calcular el límite lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión primero vamos a trabajar con esta fracción la voy a señalar con rojo esta fracción vamos a multiplicarla por otra fracción cuyo numerador y denominador es este 1 menos 10 a la x es como multiplicar esta fracción por 1 así que esto es correcto 1 por 1 menos 10 a la x es 1 menos 10 a la x ahora este 1 por este 1 menos 10 a la x nos da 1 menos 10 a la x menos esta fracción 1 entre 1 menos 10 a la x por este 1 menos 10 a la x se cancela 1 menos 10 a la x y nos queda 1 1 menos 10 a la x Aquí este 1 y este menos 1 se cancelan, nos queda menos 10 a la x. Por cierto que este menos entre este menos es más, vamos a poner de una vez más. Ahora vamos a multiplicar esta fracción que estoy señalando de rojo por otra fracción que tenga arriba y abajo este denominador, 10 a la x. 1 por 10 a la x, 10 a la x. 1 por 10 a la x, 10 a la x. Este más es este más. Al multiplicar esta fracción, 1 menos 10 a la x entre 10 a la x, por este 10 a la x se cancela este 10 a la x con este y nos queda 1 menos 10 a la x. Este 10 a la x con este menos 10 a la x se cancelan, nos queda este 1. En el siguiente paso ya no voy a poner este 1. Aquí se puede cancelar 1 menos 10 a la x con 1 menos 10 a la x, el de arriba con el de abajo. Nos queda 1, o sea que esto es el límite de 1, el cual es 1. 1 es el resultado del problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!